Es la hora de la botana. Un video más de los hijos de Igor Bomhaus Romeo y de Imperial Farina, mejor conocida como la terrorífica Chongos. No cabe un perrito. Sí, ya dije, no caben ya. Vamos a darles en el otro plato, en la dona. Vamos a darles en la tarde, en la dona. A ver. Nada más. Híjole, sí traían hambre. Les hubiera dado en dos platos, fíjate. Ya no caben. No, creo que les vacío tantito en nuestro plato. Allí está la tabuña haciendo pipín. Allí es la mini Chongos. Aquí está este machito que se parece mucho a Ramazotti, a nuestro querido. Y le extrañamos mucho a Ramazotti. Aquí está otro machito metiendo las patrullas. Ah, no, esta es perlita. Perlita. Mijo, vete a desayunar. Andale. A ver. A ver, fíjame tomando cuadrillos. Me ponen la cámara. Ahí. A ver, fíjame tomando cuadrillos. Sí. Ajá. Vengan, chiquitos. Mira, aquí está este machito. Este es muy guapo ahora de resistir con mi empijamado. Vengan. Y ya no cabe. Ven. Estaba haciendo un... Me pregunto. Ven. Tú. Ajá, pero si tú este niño... Me pidieron fotografías, pero no tengo la cámara. Está embarrado. Ay, estás embarrado de botanas, hijo. Rico. Este cachorrito ya está apartado. Y se va con nuestro amigo Luis. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Sí. A ver, vamos a seguir desayunando. Véganse. ¿Cuántas? ¿Quién está el otro? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Vente! ¡Ah, está ya! A ver, ¿dónde se me lleva? ¡Vente! Ay, soy, déjate la palita. Deja la palita, bebé. Te vamos a enseñar a comer con cuchara. Bien educado tú. Ándale. ¡Ándale! Ahí está el otro plato. Ahora sí, terminan de desayunar. Gracias por ver los videos. Soy Luis Vidal y ellos son Imperial Boxers. Hasta luego.